El mapa de las alertas, según COPECO, en los diferentes departamentos del país se mantiene. En alerta amarilla están Choluteca, Valle, Francisco Morazán, La Paz, Intibucá, Lempira y Ocotepeque. Con la novedad que el municipio de Alianza Valle, el más afectado hasta el momento, y que todos los años sucede la misma situación en temporada de lluvias en Alianza Valle, ya está en alerta roja, precisamente porque hay muchas familias afectadas, danificadas, evacuadas, sus casas están inundadas y también hay zonas incomunicadas en la costa de Los Amates, allí en el municipio de Alianza, en el departamento de Valle. Están en alerta verde El Paraíso, Comayagua, Santa Bárbara y el departamento de Copán, donde también hay presencia de lluvias y el pronóstico es de que las lluvias van a continuar. Según el boletín más reciente de Copeco, nos informa que continuarán las altas precipitaciones, continuarán también los vientos y la actividad eléctrica con mayor intensidad en el occidente y el sur y centro del país. Así que, por lo tanto, se sugiere tomar todas las precauciones del caso. Esto es lo que sigue ocurriendo en Alianza Valle. ¡Gracias!